Varios procedimientos en atención en salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Barbacoas realizaron estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto, en alianza con el Ejército Nacional y la Embajada Americana. Sí, la Universidad Cooperativa de Colombia, por su responsabilidad social universitaria y como parte del proyecto de proyección institucional y proyección social, estamos adelantando una serie de brigadas de salud, recreativas, deportivas, tanto con el Ejército como con la Embajada Americana. 2.258 personas atendidas entre medicina general, pediatría, oftalmología, entrega de lentes correctivos, kits de cuidado oral y medicamentos de diferentes tipos, se donaron en la brigada que se desarrolló en el municipio de Barbacoas. La intención es de llevarle esta jornada por la falta de déficit en el hospital de aquí de Barbacoas, que no tiene la atención necesaria para poder atender a todos esos beneficiarios, a los clientes. El municipio de Barbacoas es un municipio que ustedes se van a dar cuenta, necesita la presencia de la parte a nivel departamental, del gobierno, de tal forma que se superen muchos obstáculos que necesita aquí la población civil. Un total de 25 personas se desplazaron para aportar con sus conocimientos a la mejora de la calidad de vida de esta población. Ha sido una experiencia muy bonita, hemos atendido a mucha gente, hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento con ellos, de tener un contacto y saber también un poco la problemática y las mayores epidemiologías que se presentan en la región. De esta manera la Universidad Cooperativa de Colombia sigue cumpliendo con su compromiso de proyección social, buscando el beneficio de las comunidades y aportando a la calidad de vida de las poblaciones. Realmente es esencial porque Barbacoas lo requiere, teniendo en cuenta nuestra posición geográfica, nos encontramos alejados del centro del país y carecemos de muchos recursos, especialmente en cuanto a servicios médicos, carecemos de médicos especialistas que puedan atender la multiplicidad de enfermedades que se nos presentan a diario con la comunidad. ¡Gracias!